Debido a que muchas mujeres no pudieron realizarse los estudios de mastografía y colposcopía durante los días que estuvo la Brigada Médica, el presidente de la Asociación Civil Somos Cuenca, Gabriel Cuenavarro, informó que esta campaña se realizará de nueva cuenta a partir del 16 de noviembre. Hemos amarrado lo que es el colposcopio y el mastógrafo, estamos ahí nada más integrando con algunos doctores para poder brindar lo que es consulta general y lo que es la consulta de hondodoncia y bueno, de esta manera complementar la Brigada como la tuvimos en la primera ocasión. Tenemos planteado, yo creo que vamos a iniciar los primeros tres días en frente a las oficinas de Somos Cuenca, que es en la avenida, en el Muro Boulevard, entre la calle Allende e Hidalgo, como lo hicimos en la primera ocasión y esperamos que esta ocasión sí podamos movernos cuando menos a una comunidad, una comunidad de las más grandes y que de alguna manera ahí se pudieran acercar los amigos que viven por ahí, por la zona. En lo que se refiere a los resultados de las muestras que se practicaron, Cuenavarro dijo que la mayoría de estos ya fueron entregados, sin embargo todavía quedan algunos. Hay algunas señoras que no hemos podido localizar debido a que nos dieron el teléfono, sus teléfonos de alguna manera erróneas o los anotamos mal o ya no existen los números y son señoras que se les hizo su estudio de mastografía y ya tenemos los resultados de todas las señoras y pues bueno, algunas no han venido a las oficinas a recoger sus servicios, invitarlas a que acudan, a que aquí el personal médico les va a entregar sus resultados y si encontremos, si encontraran ellos alguna anomalía, de igual forma ya se está viendo con algunos de la medicina privada, algunos doctores de aquí de la ciudad de Tustepec que nos están ayudando para hacer los ultrasonidos que son el tratamiento complementario a la mastografía y de igual forma algunas ya las canalizamos al Hospital General para que se les dé el tratamiento que ellas merecen. Gabriel Cue señaló que para esta brigada tienen como objetivo realizar los 4.966 estudios que realizaron durante la primera jornada, en la cual se atendieron a 3.130 personas. Lo hemos venido diciendo en nuestros recorridos en comunidades, buscamos el bien común, buscamos el beneficio colectivo, no somos borristas del gobierno pero tampoco podemos defenderlo indefendible, hay cosas que el gobierno no ha podido atender y pues bueno, si nosotros tenemos la manera de resolverlo y la manera de hacer un esfuerzo en conjunto con la gente pues lo hacemos con el corazón en la mano y con todas las ganas con las que hacemos las cosas aquí en la Asociación Civil Somos Cuenca. Informó Jorge Acevedo.